Alfonso Ara, el Museo Municipal de Iquitos. Bueno, ahí está la fauna de las riberas del Amazonas. Acá tienen ustedes un paiche gigantesco, que es el pez más grande del Amazonas, y el famoso bufeo colorado, ¿no? Que ya conocen ustedes las leyendas. Que, sobre las mujeres de Iquitos. Ahí tienen ustedes las aves. No sabía que el pavorreal había en Iquitos, la verdad que no sabía. Y sé que era europeo. Y aquí tienen el lagarto negro. Es gigantesco el lagarto negro. Gigantesco, por lo menos, de 5 metros, ¿eh? 5 metros, y ahí tienen unos lagartitos, que están casi como adornos. Es una hermosa... Ahí tienen las tremendas fauces de los lagartos, con sus colmillos. Un tipo de colmillos diferente. Y ahí está la anaconda. ¿Este es la anaconda, señor? Sí, es la anaconda. Esta es la anaconda, está en posesión de ataque. ¿No? Ahí la pueden ver ustedes, las diferentes culebras y víboras, o fibios, están a nuestro paso. Se llama... un pez que es muy común en la selva amazónica, y que alimenta a la gran cantidad del pueblo del Amazonas. Ahí están los peces. Es un pez especial, que se llama la raya tigre. La tiraña. Boquichico, parece. Y otros peces que son en tránsito, así rectiles. Mariposas. O sea, la variedad de maderas que produce la región amazónica. Con sus nombres. Caoba, Catirumí, Chontaquiro. Etcétera, etcétera. Ahí está la lupuna. Cachimbo. Y otra variedad, el guacrafuma. El pasisangra. Palisangre. Sachalfaro. Temprano vivo. La garza ceniza. Yo primera vez que conozco, y antes veía las garzas blancas. Hasta hay una marca de cerveza. Garza blanca. Ahí tienen ustedes la variedad de aves de la fauna amazónica. Las de arriba son el aribú. Y otra parecida, cigüeña de la selva. Cigüeña de la selva. Ahí está la cigüeña. No solamente es francesa, sino también es amazónica. Una cigüeña charapa. ¿Y ese es un águila? El águila. El águila amazónica. El águila real. El águila real. Ahí la tío. También la selva tiene su cóndor. Ahí tienen ustedes al cóndor de la selva amazónica. Ah, qué hermoso cóndor. Cóndor que se alimenta de carroña de la selva. Aquí tienen el paujit. Es un ave que canta lindo. Y ustedes tienen acá... Las plumas, miren. Las plumas son usadas en artesanías. Las plumas son usadas en artesanías. Las tribu de los achanitkas. Las tribu de los boras. Al fondo está su artesanía. Fíjense usted la maravilla que hacen estos hombres. Esta es la segnia más grande de la Amazonía. Por eso están representadas aquí. Al fondo pueden ver ustedes un sachavaca. Una sachavaca. Es el tamaño de un perro más o menos mediano. Es grande. ¿Están de la primera vez que he visto? Estaba en la tierra. Estaba y ahí tienen la carachupa que generalmente se llama armadillos. Es una variedad de armadillos. Ahí tiene... Este es el majás. Majás, que lo hemos visto en Belén. Sí, es una roja de chuny. Sí, y el otro son los... Acá hay otro roja de chuny. Chuny, el otro. El otro, los otros son venados. Venaditos. Venado pequeño, grande. Y este de acá es el sachino. El sachino. Son un cerdo, ¿qué sé yo? La guangana. Huangana. Un cerdo salvaje. Y ahí ve usted una boa como se está pinturando a una... Ustedes ven la anaconda. Es una anaconda que mide 5 metros. Pero hay más en el centro. Es muy groso. Mucho más gigantes existen. La chino y la huangana. La piel de otorongo. Sí, es el tigre. La piel de otorongo. Y ustedes tienen los tigrillos, ¿no? Sí, esos dos se abrió. Son tigrillos. Son tigrillos. El de abajo, el último es este... Ahí es el gato. La piel del puma. Fíjense, la piel del puma. Vienen ustedes la gamitana, que es un pez que se consume bastante en la ciudad de Iquitos. Y también ahí ustedes ven el PICE, que es el pez representativo de la región.